Hola todavía tengo fibrosis chistica y ahora voy a hacer un video para los otros chicos que tengan fibrosis chistica es un ejercicio para que los otros chicos que tengan fibrosis chistica sean fuertes y sanos y ahora voy a comenzar y pum la reba con manita que te agachas y empiezas rodando así y volve todo es físico depende de lo grande que tienes y esto también depende de los otros chicos y volve mejor yo a raíz de esto como te digo cuando nos diagnosticaron que tenía fibrosis quística no teníamos ni idea de que nos estaban hablando ni idea a que nos llevaba pero bueno gracias a dios estamos siempre con el apoyo familiar y de los especialistas que nos ayudan a llevar este proceso de caminar este camino que es todo un desafío para toda la familia no así que sí a raíz de esto conozco al grupo de padres de que es una fundación que se hizo para ayudar a otros padres en este proceso de la fibrosis quística con desde desde todo tipo ayuda ¿no? desde contención para ellos para los niños de ayudas a medicaciones medicaciones son muy caras hay niños que no tienen mutual entonces se les hace muy costoso llevar adelante el tratamiento que es todos los días entonces bueno de la fundación se organiza todos los años este es el cuarto año que se organizó en Córdoba un escalón por FQ nos reunimos todos en el parque Sarmiento y lo que hacemos es largadas o sea subir todas las escalinatas del parque Sarmiento y es una forma de mostrar el esfuerzo que cada paciente pone todos los días en llegar a esa meta a esa cima entonces bueno es una forma representativa para para que toda la gente más o menos pueda ver el esfuerzo que nos lleva a nosotros todos los días llevar adelante el tratamiento dicen según los estudios que esto es una enfermedad genética de herencia puede ser genética obviamente ni mi marido ni yo sabíamos de antes ningún caso en la familia claro pero si mi marido y yo somos portadores de la enfermedad entonces en la unión nuestra cada uno le dio el gen enfermo por así decirlo entonces sale un niño enfermo en cada embarazo que yo tenga hay un 25% de posibilidades que vuelva a salir enfermo o puede salir portador como nosotros o puede salir sano que ni siquiera el gen esté en el cuerpo permíteme que te pregunte evangé cuál es tu profesión por o esto lo has adquirido a través del problema el conocimiento de esta enfermedad soy entrenadora aeróbica y doy clases de zumba entonces el 8 de septiembre que fuimos a Córdoba a los escalones también dimos una clase de zumba porque todo lo que es la actividad física es otro de los pilares fundamentales para el tratamiento diario tenés la quinesión tomarte las enzimas y hacer la actividad física son los pilares fundamentales para llevar adelante esta enfermedad y y y y y y y